bueno señores ya si es verdad que esto se puso bueno noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen sorprendente autoridades dominicanas entregan prófugo de cárcel haitiana que tenía varios años escondido en santiago ay 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 ya ustedes pueden ir imaginándose por dónde viene la cosa antes de que empecemos quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo fue entregado por las autoridades de república dominicana a una comisión policial de haití un extranjero de ese país el cual llevaba varios años escondido en la ciudad de santiago de los caballeros luego de haberse escapado de una cárcel haitiana donde guardaba prisión por supuestamente quitarle la vida a varias personas según la información también indicaron que el apresamiento del presunto criminal haitiano o danis ayonce se produjo en el sector villa sorángel de santiago por la información suministrada por otros compatriotas suyos los cuales lo identificaron como el responsable de haberle quitado la vida a dos hermanos y un primo de estos en haití en el año 2022 el detenido fue trasladado hasta la zona fronteriza de dajabón donde se realizó la formal entrega a los uniformados mediante certificación en el puente fronterizo del vecino país bueno señores eso es algo increíble lo que está aconteciendo en la república dominicana con los nacionales haitianos este no es el primero ni el segundo que agarran que están prófugos de la justicia y están aquí en territorio dominicano este no es el primero ni el segundo señores y aún así todavía hay dominicanos que le dan asilo a esos nacionales haitianos en sus casas le dan empleos en sus fincas sin saber la fechoría que hizo ese nacional haitiano allá en su país señores esto es algo increíble ese nacional haitiano tenía en santiago varios años se escapó de una cárcel en haití y tenía varios años en santiago y gracias a dios que los mismos compatriotas de él lo denunciaron y gracias a que ellos lo denunciaron las autoridades pudieron agarrarlo y ahora él va a pagar por lo cometido pero señores los culpables de todo eso somos nosotros son esos dominicanos traidores que se ponen a estar transportando a esos nacionales haitianos desde la frontera hacia cualquier parte de la república dominicana para mí deberían de darle cadena perpetua a cada uno de esos traidores ven de patria que se ponen a estar transportando nacionales haitianos y si por y si ustedes creen que eso es algo fuerte señores no se vayan porque ahora sí es verdad que vienen informaciones que lo van a dejar a ustedes con la boca abierta no con la boca abierta no se le van a poner los pelos de punta cuando yo les suelte a usted una información es que tengo por ahí escuchen y presten atención pueblo dominicano hagan estas informaciones virales supuestamente el presidente de la república luis abinadel va a traer nacionales haitianos maestros maestros nacionales haitianos de haití a la república dominicana para que den clases a los niños haitianos aquí y a los dominicanos para que le den clases de creol porque el creol será el segundo idioma de la república dominicana escuchen bien eso señores le vamos a dejar todas las informaciones acerca de esa noticia esto es algo increíble señores yo creo que esta va a ser la copa la gota que va a derramar el vaso señores escuchen y presten atención y por favor compartan estas informaciones increíble pero cierto míralo ahí míralo ahí míralo ahí tanto que ya diera mal te pelió a tantos años diciéndoles nos van a meter los vecinos nos van a obligar a tener lo que aquí van ellos a mandar míralo ahí luis abinader tira decreto de que ahora van a contratar maestros de los vecinos venezolanos para que den el idioma creole en todas las escuelas como segundo idioma de las hospitales ya cómo está mira 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 si eso no es allá en los vecinos soy en rd mira 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 toda la parturienta que son vecinas y tú eso que están haciendo ahí le están entregando sus papeles dominicanos a que tú esos miles y miles que están haciendo ahorita te van a mandarla a ti y te van a mandarla a ti porque imagínate en un país que esté pendiente en que ya el inglés regalaron un richard men deberían cerrarlo y deberían dárselo a ellos aquí publique un vídeo también de las escuelas donde los estudiantes que supuestamente de que le están dando en la escuela de pena y le están dando albergue donde los estudiantes vecinos se negaron a hacer fila frente a la bandera y mucho más se negaron a escuchar del himno nacional dominicano que no que a ellos había que cantarle el himno de ellos de su país en creol y ni papeles tienen para tarde en el país de nosotros ustedes búsquenlo aquí en chismes farándula tv búsquenlo por aquí para que ustedes vean mira esto mira cómo están los hospitales y mira esto es un señor que lo grabó allá en punta cana oye bien en punta cana punta cana mira cómo está eso porque si se va al cibao allá abajo esto ya no hay dominicano por ningún lado pero lamentablemente 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 no tenemos doliente ya dirá tanto que tú lo gritaste y te decían esa loca tanta impasión la mierda y ya dirá óyeme leonel y danilo está metiendo todos los vecinos del país y lo que menos lo iban a pensar era que lou 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 que tú era el que iba a firmar decreto para que en rd en vez de estudiar inglés como segunda lengua como lo hacen en la india como lo hacen en china como lo hacen en puerto rico que cuando llegan a eeuu ya tienen un inglés avanzado y pueden obtener un mejor trabajo no louis no pone el inglés como segundo idioma louis pone el creor míralo ahí que esto no es mentira louis pone el creor y dice que se lo van a tener que chupar por decreto nacional como aquí tito no me deja poner todo ahí atrás en instagram facebook youtube ustedes lo van a ver ahí que lo voy a poner al lado y lo voy a poner todo para que ustedes vean mira cómo estamos mira miles y miles miren haciendo semanal al paso que vamos yo le dije a ustedes que para el 2030 en el revés ya no hay dominica todito serán dominico haitiano sácame del aire para imagínate tan pendiente el relojito de yaylin y los vecinos robándole el país y aploque malditos buenos señores ya ustedes ven cómo es que están las cosas en la república dominicana con los nacionales haitianos esto es algo ya sorprendente señores estamos perdiendo el país los dominicanos no quieren despertar recuerden ustedes que tenemos una gran protesta que se va a hacer este 27 señores de si este 27 de este mismo mes se va a hacer una protesta en contra de todas esas leyes que quiere aprobar el gobierno también estamos aquí se nos vamos a ir a la gran manifestación en contra de todos esos nacionales haitianos indocumentados que están aquí en la república dominicana señores vayan a esa gran manifestación que se va a hacer el 27 en la en el palacio nacional escuchen bien en el palacio nacional la antigua orden dominicana y no se vayan todavía porque aún tenemos informaciones y noticias que lo van a dejar a ustedes bien sorprendidos porque traemos una fuerte discusión que se almó en la cámara de diputados señores así como ustedes lo escuchan en la cámara de diputados escuchen bien lo que acaba de pasar señores que cuando ustedes escuchen lo que está pasando en la cámara de diputado ahí si es verdad que se van a caer para atrás por favor compartan estas noticias tema adelante proponente elías juez sin chávez muchas gracias señor presidente mesa directiva colegas diputados y diputadas quiero saludar al presidente de la comisión especial ignacio aracena por la labor de consenso que efectuó en esta comisión igualmente a cada miembro de la comisión que dio su voto positivo por esta resolución los venezolanos de dentro de su territorio y los venezolanos exiliados unos ocho millones prácticamente de un régimen que se pinta de democrático pero que sólo tiene el nombre de caricatura el 28 de julio pasado se celebraron elecciones en la que a todas luces salió vencedor el candidato opositor edmundo gonzález hoy en un forzoso exilio en españa que a propósito en españa en su parlamento en el día de hoy se está debatiendo una resolución para reconocerlo como presidente que no es el caso de esta resolución porque la misma fue consensuada en la comisión estamos abogando por la estabilidad de venezuela estamos abogando para que en venezuela realmente haya una democracia y haya libertad eso es básicamente la parte neurálgica de esta resolución que creo que todos los diputados que estamos aquí no importa la bancada estamos conteste con esa dirección particularmente la república dominicana ha sido agredida por el estado de venezuela por su régimen ha sido agredida sacando a su legación diplomática sencillamente porque el gobierno a través de su cancillería y el mismo presidente de la república el día que tomó posesión se expresó como se han expresado todas las democracias del mundo apoyando en este caso a la oposición que ha sido a todas luces engañada de manera fraudulenta en venezuela hay más de dos mil presos políticos ahora mismo y están siendo perseguidos dígame si eso es democracia vamos a hablar claro aquí ese es un régimen socialista dictatorial y nosotros como parlamento debemos de pronunciarnos al respecto todos los parlamentos democráticos lo han hecho y el presidente de la república luisa binader el día de su toma de posesión habló a nombre de todos los dominicanos el símbolo de la presidencia no luis abinader el símbolo de la presidencia y de la autoridad democrática en la república dominicana ha sido agredida por ese régimen represivo opresor que no respeta las libertades y que viola día a día los derechos humanos este parlamento debe de pronunciarse al respecto aprobando esta resolución que vuelvo y reitero ha sido variada en algunos aspectos que creo que le dan la pluralidad y diríamos que la prudencia a la misma de manera señor presidente y colegas diputados que pido que esta resolución sea aprobada por todos ustedes muchas gracias tiene la palabra el honorable diputado tobías crespo muy buenas tardes honorable presidente de esta cámara alfredo pacheco bufete directivo honorables diputados y diputada quiero reconocer la iniciativa legislativa de nuestro aliado no temporal sino de manera permanente de la fuerza del pueblo elías huésin chave y su partido pero quiero diferir quiero diferir de su planteamiento aquí quien les habla nos tocó en el 2014 bajo una condición una situación parecida a esta un conflicto en el país de venezuela por precisamente elecciones que se realizaron en ese país fuimos nueve colegas diputados y diputadas y un proyecto de resolución como esta como este creó mucho revuelo y mucho conflicto hasta que no nos pusimos de acuerdo en el texto de lo que debe ser este proyecto de resolución no es competencia de un congreso nacional aunque lo hayan hecho otros congresos de declarar ganador o perdedor a ningún presidente aunque se le cambió el texto a la resolución y en el texto que se puso del nuevo nombre dice precisamente presidente elías lo que lo que lo que dijo leonel fernández reina cuando vino de venezuela que se revise en la sata que se presenta en la sata y todos los gobiernos de américa latina pidieron lo mismo lo que significa que ese proyecto de resolución le está dando la razón a leonel fernández aún con todos los ataques que ha recibido y todo lo que se hizo eso en el texto en la primera y segunda resolución presidente da juicios de opinión sobre quién es el presidente de venezuela nosotros no sabemos si hubo fraude o no hubo fraude si se robaron las elecciones no se la robaron eso le corresponderá a las autoridades de las instituciones venezolanas resolver ese problema pero debemos pensar que tanto en el considerando unidos y en el quinto creo y en el resuelve creo que es tercero que hay que aclarar y por eso voy a pedir por por parte del de no del partido sino nuestro que eso vuelva comisión para una relación más conveniente desde el punto de vista de lo que es un congreso y no pasemos vergüenza cuando digo vergüenza es sobre el rol que nosotros debemos jugar en el resuelve habla del presidente de la república pero no dice si es de la república dominicana o de la república de venezuela porque entonces cambia el resuelve y habla de el candidato de la oposición entonces nosotros entendemos presidente que este congreso debe apoyar un proyecto resolución de apoyo irrestrito a la democracia en venezuela no estamos opuestos a eso porque lo hicimos en el 2014 y creó las mismas diferencias que está creando en el día de hoy pero tampoco podemos aprobar una resolución que vaya posiblemente en contra porque cada uno de nosotros representa la democracia pues que sean las instituciones de venezuela las instituciones internacionales que determinen lo que pasó en venezuela y yo pido que este proyecto de resolución vaya de nuevo a comisión para darle un formato y si tenemos que acompañar allá a venezuela la oea a llevarla pero con el acuerdo de todos pidiendo el respeto a la democracia lo acompañaremos pero como está ese texto nosotros no votaríamos por ese texto no nosotros no No.